Yo nací donde el sudor al campesino ennoblece Y vivo allí donde crece un pueblo trabajador Yo crecí con el amor que me hace sentir feliz Y yo saco mi batiz de una guaguira sencilla Aquí en la primera brilla tu calambre del país Aquí en la primera brilla tu calambre del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!